Y así te lo digo y así te lo cuento Una canción de datos es un mejor invento Y es una canción a todos dedicada Porque este verano ha sido una pasada Ni la macarena ni la barbacoa La canción de Tato es la que te mola Ni la macarena ni la barbacoa La canción de Tato es la que te mola Tato, te lo digo, te lo canto, Tato Te lo digo, te lo canto, Tato Te lo digo, te lo canto, Tato Te lo digo, te lo canto Ni la macarena ni la barbacoa La canción de Tato es la que te mola A ver, telecable, a ver, hasta cuándo De manifas y de firmas Yo me estoy cansando Ahora ya nos pone, ahora no nos quita Ay, qué verano más loco nos da este parajita Ay, qué verano más loco nos da este parajita Ni la macarena ni la barbacoa Ni la canción de Tato es la que te mola Oh, no tal Ah, qué verano más loco te mola Yo me estoy cansando Loco te